El presidente de la Nación, Alberto Fernández, analizó el avance del Plan Federal de Respuesta Integrada contra el COVID-19. El mandatario lo hizo en la Casa Rosada, en una reunión en la que analizó y además se avanzó con este denominado Plan Federal de Respuesta Integrada contra la Pandemia COVID-19. Un instrumento elaborado por las autoridades sanitarias y de otras áreas sobre políticas a aplicar en todo el país en la actual coyuntura. Del encuentro con el mandatario participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y también los secretarios de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, y de Equidad en Salud, Martín Sabiñoso.